Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nueva Cuenta, este espacio en la silla rota. Hoy me gustaría hablarles sobre una de las recientes propuestas de Enrique Peña Nieto para el próximo gobierno, que es la Comisión Nacional Anticorrupción. En primer lugar, en pantalla está apareciendo mi usuario de Twitter para cualquier comentario que tengan. Bueno, hablamos sobre la Comisión Nacional Anticorrupción. Primero, para que sea una propuesta efectiva, hay que entender qué es la corrupción y cuáles son sus principales componentes. La corrupción es más que otorgar beneficios materiales a algún servidor público o político a cambio de favores o por tener influencia ilícita en sus decisiones. Es decir, es dar regalos, es dar dinero a cambio de algún contrato, al cambio de que voten por alguna iniciativa de ley que les favorezca a quienes les estén pagando. Pero lo importante de la corrupción es que se determina por dos componentes esenciales. Uno es la elección racional y la otra es la falta de elección. La elección racional, al final del día, asume que somos gente individualista, que buscamos todo el tiempo ganancias privadas y beneficios materiales. Entonces, para prevenir esto debe haber una serie de arreglos institucionales y legales para aumentar los costos de que incurramos en una conducta de ese estilo. Es decir, a menores incentivos y mayores costos, menor corrupción. Y la segunda es la falta de elección. La falta de elección es la necesidad económica. Es decir, la gente incurre actos de corrupción porque no es capaz de cumplir con sus obligaciones familiares, económicas, financieras. Entonces, en respuesta, recurre a esos actos. Ahora bien, tomando estas dos cosas en cuenta, tenemos que pensar en la Comisión Nacional Anticorrupción. Fin del día, la corrupción se resume a dos patrones. El se me hizo fácil y el no tuve de otra, para recapitular lo anterior. Ahora bien, tomando en cuenta el se me hizo fácil, la Comisión Nacional Anticorrupción tiene que estar diseñada de manera tal que aumente los costos y reduzca los incentivos y las oportunidades para la corrupción. Uno tiene que ser un órgano constitucional autónomo independiente. En mi parecer, sus integrantes, sus comisionados deberían estar seleccionados por dos terceras partes del Senado. Debe ser un órgano fuerte, pero también acompañado de leyes anticorrupción y antilavado fuertes. Debe sancionar a servidores públicos, pero también a personas físicas y morales. Debe hacer investigaciones, pero también atender denuncias. Debe tener presupuesto autónomo y además que este presupuesto sea presupuesto suficiente. Debe trabajar de la mano con el IFAI y debe ir mucho más allá de lo que hace la Secretaría de la Función Pública, porque además la Secretaría no es autónoma. Es incluso sustituirla. Bueno, además de esto, tiene que aplicar sanciones y no fomentar la impunidad y las sanciones que apliquen a todos los niveles de la Administración Pública Federal y no solamente eso, a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. En segundo lugar, pensando en la falta de elección y la necesidad, todo este andamiaje institucional, legal y demás, servirá de poco si no viene acompañado de un verdadero servicio civil de carrera, donde los funcionarios públicos puedan tener la certidumbre de que su labor irá más allá de un sexenio, donde no tengan que recurrir al año de Hidalgo para continuar cierto estilo de vida o para poder hacerle frente a sus obligaciones ante su familia, ante sus hijos y demás. Es decir, son dos grandes estrategias y tienen que ir juntas para que la Comisión Nacional Anticorrupción sea un ente que funcione y que funcione bien. Muchas gracias y hasta la próxima.